El delincuente Peña Nieto Su cuerpo estaba desmembrado a unas cuadras en bolsas de plástico negro y con un narcomensaje En el narcomensaje se lee Esto les va a pasar a los chapulines, limpia pareja, con todo, no paramos El hallazgo lo realizaron vecinos del lugar cuando se percataron que estaba la cabeza humana en la banqueta y dieron aviso a la policía Se trasladaron hasta allá los sicarios uniformados, confirmaron el hallazgo de una cabeza humana, de una persona de aproximadamente 50 años de edad Acordonaron el lugar Minutos después, los sicarios uniformados fueron alertados por vecinos de la calle Morelia, esquina con Zamora Sobre la presencia de una bolsa negra con restos humanos Se trasladaron a ese lugar y confirmaron la bolsa negra con restos humanos Encima tenía el cartón con el narcomensaje que les acabo de leer Esto les va a pasar a todos los chapulines, la limpia pareja, con todo, no paramos En el lugar fue encontrado el cuerpo de esta persona desmembrado, Isaac M. alias el Diablo Esto es parte de lo que el delincuente Silvano no contó y que sus medios paleros no cuentan Pero que cuenta mucho Él dijo que vaya saliendo Michoacán de la violencia Pues no, de hecho los actos de violencia en Michoacán son tan terribles y brutales Al nivel de esto que les acabo de contar